Gracias, director. Muy amable. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, ¿usted va a cambiar la legislatura si la eligen de nuevo o no? ¿Qué le gana? Es lo que hemos estado haciendo durante estos casi cuatro años, luchando. Yo creo que lo mejor que tenemos es que las sesiones se transmitan en vivo de manera tal de que los ciudadanos pueden ver la performance de cada uno de los diputados y también el día al día, cuando van a tocar la puerta de los despachos y saber quiénes trabajan y quiénes no. Yo creo que hemos hecho un trabajo responsable, construyendo día a día y tratando de lograr el objetivo para lo que los jujeños nos han votado. Creo que falta mucho por hacer. Nosotros tenemos una biblioteca ya de proyectos presentados que en muchos casos el bloque mayoritario de la Unión Cívica Radical los deja cajoneados, no les da tratamiento, en muchos otros hasta los desaprueba. Esto es una actitud que lo hace en forma coyuntural, tanto el bloque de la Unión Cívica Radical como lo del Frente Primero Jujuy. Así que ojalá que en esta renovación de Cámara que hay, de verdad haya independencia con respecto a la vocación en el poder legislativo de los legisladores, de manera tal de que podamos cumplir el rol que efectivamente tenemos que cumplir del poder legislativo, lo cual es legislar y ser el órgano de contralor del Ejecutivo. Dos tareas que son relevantes e importantes para determinar la independencia de los poderes. Entonces creo que es bueno el punto que recién escuchado en la editorial porque la gente tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene el poder legislativo y de la importancia que tiene tener legisladores probos y legisladores con ganas de trabajar representando al sector que le corresponda, pero en general a la población de Jujuy. Usted me dice que la gente tiene que tomar conciencia de la importancia de que tiene, por ejemplo, un poder como la legislatura. Pero los dirigentes se entienden lo mismo. Me parece a mí ser roto esa empatía de algunos sectores de dirigente, lo que yo generalizar con la gente. Por eso la falta de fervor, a mí, humilde entender que hay hoy con la política. Indudablemente hay mucha dirigencia que no entiende esto. Es por ello que está ocurriendo lo que ocurre. Una legislatura que funciona casi a modo de escribanía, solo sesionamos cuando el bloque mayoritario de la Unión Cívica Radical habilita el quórum para hacer ingresar un proyecto que tome Estado parlamentario del Poder Ejecutivo generalmente y la próxima sesión, que siempre es a los pocos días, sin tratamiento ni estudio previo de las leyes que ellos presentan, es para que se apruebe ya con dictamen de comisión, comisiones que en general casi ni se reúnen, simplemente que van por los despachos de los legisladores de la Unión Cívica Radical y del Frente Primero Jujuy, firman en su despacho, el despacho valga la redundancia, y sacan el proyecto aprobado. Solo funciona para los proyectos del Ejecutivo o de la Unión Cívica Radical o del Frente Primero Jujuy, habilitan para que entren y habilitan para que se apruebe, con mayoría aplican el número y ya está. Esto es, cada vez que hay que pedir informe y hay que trabajar sobre pedidos de informe de todo lo que se refiere con la cuestión económica y el manejo del dinero en el Ejecutivo, nunca tenemos reuniones de comisión, nunca tenemos la apertura en la Cámara para poder tratar este tema, y hoy no está funcionando como órgano de control de la legislatura, y de ahí la importancia a que los ciudadanos entiendan de que tenemos que elegir legisladores que tengan el compromiso con la gente, sobre todo, que es para eso lo que nos han elegido. Yo siempre digo que los órganos legislativos, tanto en el ámbito municipal como provincial, son la mayor expresión de la democracia, porque es en el único lugar donde todos los estratos políticos y sociales están representados, o deberían estar representados. Ese deberían tiene que cambiarse por ser una certeza y tendríamos que decir, están representados. Y creo que los legisladores tenemos que tener el compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, ser la vista, los ojos, los oídos de los ciudadanos, de cualquiera de los ciudadanos, de aquellos que nos han votado para que cumplamos con el compromiso. Ahora, usted dice, necesitamos de gente que tengan compromiso con la gente. Supongamos que esto sea así, que llegue a usted, por ejemplo, supongamos que usted dice, yo tengo un compromiso con la sociedad, necesitamos ver, controlar, ver los números, para eso estamos acá. Ahora, el sistema conspira para que usted pueda hacer su trabajo bien. Y usted dice, hacemos un pedido de informe, no lo contestan, o nos aplican el número en las comisiones y no podemos avanzar. Esto pasa, ¿verdad? ¿Esto no se puede pensar en cambiarlo, en modificarlo? Podría haber, pero yo creo que no hay nada más efectivo que el voto de la gente. Lo que pasa es que la gente por ahí tiene un desconocimiento de cómo funcionan estos poderes. Y algunas veces escuché a decir a algún ejecutivo que decía, quiero mayoría en la Cámara para que podamos gobernar y que no nos pongan piedra en el camino. Eso es mentira. Es decir, cuando hay diálogo, cuando hay consenso, cuando hay proyectos que son coincidentes con la necesidad de la gente, no habría motivo para no aprobar ese proyecto, no tratarlo. Pero sí tiene que haber diálogo, consensuar, y no puede haber negociaciones, sino consenso sobre las necesidades de la gente. Yo creo que no, que este esquema que tenemos de democracia, donde hay división de poderes, es importantísimo y tiene que funcionar como tal. No está funcionando como tal y entonces el poder legislativo está subyugado al Ejecutivo y el poder judicial está subyugado al Ejecutivo. Entonces cuando no hay división de poderes y esto no funciona, en este esquema que es la democracia, un sistema absolutamente probado y probo para tener todas las garantías que los ciudadanos queramos tener. Entonces cuando esto no funciona, pasa lo que está pasando. Pero en realidad la gente, los ciudadanos, tenemos que explicarle, que tome total conocimiento, que si queremos realmente poner un freno a las cosas que, por ejemplo, el gobierno está haciendo y la Cámara de Diputados es el punto clave para esto, porque serían quienes tienen que controlar. Por eso la importancia de que no tenga mayoría en la Cámara justamente para que puedan tener clarísimas las cuentas y estar a disposición de todo. Hoy no ocurre eso porque aplican simplemente el número de la mayoría y entonces hay cuentas que no sabemos de qué se tratan, hay préstamos que no sabemos de dónde están y si se han sacado y cómo hay que pagarlo y las sumas que son. No tenemos en claro porque tapan la información, esconden, no nos dan y nos aplican el número y no nos permite poder tener información cabal. Tenemos que andar investigando cuál agencia de investigadores privados buscando la información a lo que debería ser público. Ahora, no es posible que en el mundo de hoy gobernar sin consensos. Ahora, con estos antecedentes es muy difícil buscar el consenso sobre algún tema en particular, ¿o no? Yo creo que tiene que haber punto de... A pesar de que hay este antecedente que nos aplican el número, nos cajonean la información, se puede. Así en la situación que estamos no se puede. Está complicado. No se puede porque no hay consenso, sino hay imposición. Claro. Es decir, el bloque mayoritario impone lo que el gobernador quiere en este momento y esto no debe seguir ocurriendo, sea quien sea el gobernador, ¿no? No estoy hablando de un gobernador en especial. Yo soy una convencida de que para que el sistema funcione tiene que haber división de poder efectivamente, no solo en los dichos, sino en los hechos, porque es importante esto. Más allá de legislar, creo que la función de contralor del Ejecutivo es importantísima y es lo que a cualquier ciudadano le daría la seguridad que el gobierno está haciendo, como dicen en los eslogan, un gobierno transparente, que se dice en los eslogan pero no se practican los hechos. Usted sabe, hace algunas horas me acercaron a una encuesta sobre lo que está, que refleja la preocupación de la gente. En primer lugar, el desempleo en la provincia de Cuba y en segundo lugar, la corrupción. Usted, imagino, viene de recorrer la provincia, ¿tiene la misma sensación? Absolutamente de acuerdo. Creo que la gente hoy, la mayor preocupación que tiene es sobre el empleo porque a partir de ello no consigue darle lo mínimo esencial de sostener a su familia, que es tener la seguridad de la comida a los 30 días del mes, tener la seguridad que puede mandar a sus chicos a la escuela, comprarle el cuaderno de la lapicera, tener la seguridad que puede pagar la boleta de luz, hoy sin empleo, que creo que el requisito básico y necesario para darle dignidad a cualquier persona, es lo que está faltando, es lo que este gobierno no ha conseguido dar políticas claras sobre esto y al contrario, hay un desmedro de la sociedad y se han comenzado a ver, pero insistentemente negocios cerrados, pymes cerrados, fábricas que de ninguna manera van a querer venir a invertir a Argentina, capitales extranjeros, fábricas que tenían la probabilidad de instalarse que ya no lo quieren hacer. En este catome que tenemos a nivel nacional con Macri y acá con Gerardo Morales en Jujuy, y teniendo muy claro que Macri es Morales y Morales Macri, esto es un camino sin salida que tenemos hoy los jujeños y que esperamos a partir del 9 de julio poder encontrar la esperanza y la luz que nos dé la probabilidad de poder cambiar Jujuy en este punto. ¿Usted cree que el senador Esnope, candidato a su candidato gobernador, interprete estas cosas? Absolutamente seguro, yo creo que el senador Esnope es una persona que tiene cabal conocimiento de lo que sucede en la provincia, a pesar de ser joven tiene muy claro el esquema de la provincia en cuanto a la producción sobre todo, que es donde nosotros apuntamos porque sabemos que a partir de la producción y del valor agregado sobre la producción es donde vamos a generar mano de obra ocupada inmediatamente. Creo que ayudar al pequeño, al mediano empresario, al pequeño, mediano productor, es importantísimo porque es la ayuda directa y más rápida que tenemos para comenzar a salir. Y siguiendo con políticas claras sobre las inversiones y sobre la producción en cuanto a las empresas más grandes, que cuanto más grandes más mano de obra generan. Creo que el punto esencial va a ser en nuestro gobierno el primero en comenzar a transitar, va a ser la generación de mano de obra ocupada. Es necesario para poder asegurar todo el otro circuito de vida que necesita una persona para vivir con dignidad, ¿no? Lo que recién le nombraba, educación, salud, tener la seguridad del plato de comida, todo el día la comida. Lo que el senador Esnope en principio y el primer punto a tomar en claro, su política de gobierno van a atender para que todos los juzguen, todos, absolutamente todos de la clase social que tengan, que sean, tengan la seguridad de que en su mesa durante los 30 días van a poder tener la seguridad de tener lo necesario para alimentar a sus hijos. Creo que ese es un punto tan simple como este, el más necesario y lo que la gente hoy nos pide. Y claro está que luego, simultáneamente, viendo y revisando todo lo que este gobierno de Gerardo Morales ha realizado durante estos casi cuatro años, tratando de dejar muy en claro los puntos oscuros que hoy tenemos, que son casi todos, sobre los créditos que se han tomado, para qué se han utilizado, dónde está ese dinero y atacando de verdad, de verdad, todo lo que tenga que ver con la corrupción. La gente está cansada, mientras no tiene para comer hay otros que se llenan los bolsillos, mientras no tienen para comer tenemos ministros como el ministro de la Producción que cobra casi un millón de pesos por mes, burlándose de la necesidad de cualquier... ¿Un millón de pesos por mes? Sí, tiene sueldo de ministro con todas las otras cuestiones que tienen que ver, Cajachique y demás para mantenimiento y además forma parte del directorio, del directorio de YPF de la Nación. Como eso tenemos un montón de cargos, vemos funcionarios que de repente, de no tener nada, hoy tienen tremendas mansiones en lugares de acá de Jujuy y esto solo en tres años y pico. Entonces la gente quiere que le quede muy claro esto, quiere saber qué es lo que está pasando y quiere saber cómo han hecho para incrementar su patrimonio en tan poco tiempo. Y quiere sobre todo que el dinero que nos cuesta mucho conseguir a los argentinos por la situación crítica que vivimos y a los jujeños en particular, quiere que el dinero que llegue, el dinero que se utilice, el dinero por el cual nos han hecho endeudar el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, quiere saber dónde está ese dinero y para qué ha sido utilizado. Diputada, la crisis genera, se dispara para cualquier lado y genera fenómenos. Hoy están más visibles por la ofrencia de los medios de comunicación y demás. Y que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hoy nuestra compañera Silvia en la radio tiró un dato que realmente es impactante. 4.000 causas sobre situaciones de violencia de género están en manos de la justicia. ¿Este debate está instalado en la legislatura? ¿Se discuten estos temas? Yo soy una de las legisladoras que hago mucha hincapié en este tema, trabajamos arduamente con nuestro equipo. Día a día esto, desgraciadamente en Jujuy, en la zona del norte en particular, porque por la cultura machista, entre comillas, que tenemos, se ve en estos casos, hoy se están comenzando a visorar. Antes no eran tan claros esto, no se animaban a denunciar a las mujeres. Pero hay muchísimo por hacer porque este gobierno solo declamó en cuanto a programas de gobierno en este tema, pero en la realidad no hizo nada. Y ahí me vieron a mí, en muchos casos, luchar, criticar las políticas que tenía con respecto a este tema. El Ministerio de Desarrollo Humano es quien tendría que ver directamente el tema, porque en ese momento, cuando hubo casos muy sensibles en la comunidad, lo único que consiguió dar de explicación sobre temas puntuales fue que el otro ministerio tenía la culpa o que la justicia tenía la culpa, pero como sea el sistema que tendría que estar para proteger a las mujeres, no funciona. Y esto tiene que ver con la poca calidad que tienen y la calidez que tienen los funcionarios que tienen que ver en el área. No son funcionarios preparados. No les interesa, esto lo he repetido muchas veces acá en el programa, no les interesa. Y un funcionario no solo tiene que ser técnico, sino que sobre todo en esa área tiene que tener un gran corazón. Y cuando hay una mujer que está golpeada y cuando hay violencia en el seno familiar, le tiene que doler tanto o más que a esa persona, porque al ver que eso ocurre, que no lo pueden terminar de arreglar, significa que ha fallado el esquema de gobierno e interiorizarse más y poner más el corazón. No ocurre en este gobierno, no son capaces, no tienen corazón, no les interesa a la gente. Y esto no lo digo yo, están muy claros los hechos que han pasado en estos últimos tiempos, los que continúan pasando, cuesta muchísimo que el Ministerio de Desarrollo Humano tome cartas en el asunto. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor, ni siquiera sabemos. ¿Usted cree que la ministra Sarapura no termina de desembarcar? No termina de desembarcar y creo que todavía sigue viendo a ver cómo ha programado el casamiento de Gerardo Morales allá. Todavía está terminando de cerrar los cabos de aquel casamiento que tuvieron allá en La Puna con sus ancestros. Y la verdad es que Jujuy necesita mucho, muchísimo, muchísimo, y necesita gente capaz. Yo creo que ha sido reincidente la falta que ha tenido este gobierno con la incapacidad, lo he denunciado siempre yo, de los funcionarios en las áreas que le ha tocado estar. Si es de producción, solo produce para el bolsillo del ministro. Si hablamos del área de salud, solo funciona para el esquema de la parte privada de salud de los funcionarios, que le queda bien cerrar hospitales y no darle la capacidad a la gente para que pueda tener atención suficiente, sino llevarle, direccionarle hacia el área privada donde ellos son los empresarios que tienen prácticamente la totalidad de los institutos donde hay que hacerse esos estudios. Si hablamos en el área de educación, ni siquiera digamos, para lo único que funcionó el área de educación es para que la ministra Sola Calcina vuelva a resaltar su esquema político en su partido particular y tenga una cantidad increíble de capacitadores que los usa indiscricionalmente para que su partido particular, el de la ministra Sola Calcina, funcione con punteros pagos de parte del gobierno. Esto ha sido una residencia, pero en el medio de todo lo que le estoy diciendo vemos primero la incapacidad, la no transparencia en el gobierno y el uso indiscriminado de los fondos del Estado para hacer política, tratando de tapar y de suplir, pagándole a la gente y usando la necesidad de ello, todas las insuficiencias que han tenido en su esquema de gobierno. ¿Usted es una de las desencantadas con el gobernador Morales? Sí, sí, yo soy una de las miles de desencantadas que creímos, que confiamos realmente, sentíamos que había cosas que cambiar y esto no hay que ser hipócrita y decir que estaba todo bien antes, porque no estaba todo bien, había mucho que cambiar. No queremos más del pasado, tampoco del presente que estamos viviendo que es muy malo, lo que hoy nosotros proponemos para Jujuy es un futuro con esperanza, es un futuro que nos lleve a progresar, a tener empleo, a tener pan todos los días en la casa, educación y salud, eso es lo que queremos, ni el pasado que teníamos ni el presente que estamos viviendo que es nefasto. Queremos lo diferente para Jujuy, queremos hombres y mujeres que con fuerza, con empuje, con capacidad, pongan todo lo que tienen que poner para que este Jujuy, este hermoso Jujuy, el Jujuy guerrero que vivimos en el éxodo jujeño, sea un Jujuy para que todos tengamos alegría en vivir, tengamos esperanza en saber que nuestros hijos el día y mañana van a tener la probabilidad de progresar, de ser hombres y mujeres de bien, con todo lo suficiente para vivir dignamente. De acuerdo a su recorrida por distintos sectores de la provincia, ¿cuáles son los sectores que están más complicados? ¿Tenemos un nivel mapeo de la situación? Hoy desgraciadamente, antes teníamos sectores muy marcados que estaban complicados, pero hoy se ha invertido, hoy son muchos menos los que están bien, casi ninguno, un grupo muy selecto que generalmente tiene que ver con la clase política o alguna cosa coyuntural muy cerca de ello, y todo lo demás está mal, en mayor o menor medida. Pero los sectores marginados de todos los cordones de capital y el interior están muy golpeados, el sector productivo que tendría que ser un sector que realmente... Usted viene de la zona de la producción, ¿no? Sí, yo he estado este tiempo hablando con productores, con empresarios, con madereros, con agricultores, y la verdad que venimos de dos o tres años golpeadísimos con respecto a esto. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en la zona de productora de frutas y hortícolas de Yamal, viene de dos años que no solo fue el problema económico, sino también climático que tuvimos, y cuando se declaró la emergencia agropecuaria, lo único que pudieron salir a decir, mandar a algunos a decir, están envallando la cancha, cuando había toneladas de tomate tirado a la orilla del camino y no porque lo querían tirar, porque ni siquiera daba como para poder embalarlo, porque los costos no daban. Entonces esto trae su consecuencia posterior. Ahora le hago una consulta, es decir, digamos, la actividad está impactada por la crisis nacional, pero en el medio usted ha visto, o que le hayan comentado los productores, ¿alguna política del Ministro Robles en materia de producción para paliar la situación? Ninguna política, absolutamente ningún acompañamiento. Sacaban dos o tres pequeñísimos productores que en realidad eran cooperativas, decían, pero no existían, lo digo porque con conocimiento de causa, porque yo soy del lugar de fraile pintado, netamente tomatero, y decían, le estamos dando un subsidio a algo, mentira. Es decir, no han llegado con ayuda de ninguna clase, han discriminado dos o tres personas para ir para sacarle la foto, para mentirle a la gente, como si después la comunidad en general no supiera lo que está pasando. Yo creo que las políticas en cuanto a la producción fueron cero, absolutamente cero, y lo último fue lo más grave, que es el cultivo de marihuana, y decir, vamos a hacer un cambio de cultivo, la matriz de cultivo, porque todo es matriz para ellos, y hablamos del cambio del tabaco a la marihuana. Realmente un hoyor, una burla a la comunidad, y realmente un desapego absoluto a lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Una burla, ¿por qué es inviable? ¿Por qué es poco profesional? ¿O por qué no? ¿No es marihuana? ¿Y por qué es inviable? Absolutamente, no podemos, primero no podemos ni debemos ser una provincia exportadora de marihuana, estamos hablando de una provincia que su matriz, según lo que el propio Gerardo Morales lo dijo en la última entrega de informe que hizo en la legislatura, no puede ser que nosotros nos conozcan en el mundo por exportar marihuana, no estamos hablando de aceite de cannabis, marihuana, entonces que seamos una provincia narco no nos tiene que llenar de orgullo, al contrario, nos tiene que avergonzar siquiera que haya gobernantes que se le ha pasado por la cabeza, hacer una tamaña, no, realmente una magnitud de tamaña burla para la sociedad y de tamaña vergüenza para el pueblo de Jujuy, que es un pueblo honrado, que tiene raíces cristianas absolutamente profundas, la verdad que se burla de toda la gente, se burla de la gente del norte con sus costumbres arraigadas, se burla de la gente que tiene raíces arraigadas cristianas, se burla de la gente pensando de que de esta manera puede mentirle y que la gente le va a creer, yo creo que la gente ya no cree más lo que decimos sino lo que hacemos y lo que hacemos y lo que está viviendo la ciudadanía de Jujuy es terrible, con mucha necesidad, con mucha zozobra, con mucha desesperanza y eso es lo que nosotros venimos a decir, ya no va a haber más de esto, porque de verdad se puede hacer algo mejor en Jujuy, pero tenemos que comenzar desde la raíz, modificando absolutamente lo que está sacando a las personas que no supieron, no quisieron o no pudieron hacer lo que tenían que hacer a partir del gobierno y sobre todo con fuerza, codo a codo a todos los jujeños, todos los que nos toque en mayor o menor medida, poner de verdad el hombro, pero poner todos, no decir y pedirle a los demás mientras uno está cómodo, poner todo el hombro para que Jujuy salga adelante y seguramente así va a ser. ¿Tiene alguna prioridad, en el hipotético caso que los jujeños la elijan, ¿tiene alguna prioridad para llevar a la Cámara para el próximo periodo? Sí, ojalá que todos los temas que tienen que ver con los derechos del niño y niña adolescente, que para mí fue una constante durante la etapa que pasó, ojalá que con el nuevo gobierno tenga de verdad su raíz y tenga la aprobación, que lo traten con conciencia, sabiendo, como temas como este que estábamos hablando recién, que es necesario que la familia se reconstruya, que es necesario que el gobierno, que el Estado tome cartas en el asunto con respecto a lo que está pasando en la familia, que también tiene mucho que ver con lo económico, no podemos separar una cosa de la otra. La desesperanza de los chicos hoy de saber, estudiamos la primaria, estudiamos con mucha fuerza la secundaria, salimos y después que, inclusive en nivel terciario, salimos y después que un gobierno que no ha podido darle rumbo a la provincia, y un gobierno que no ha podido darle esperanza a los jóvenes, un gobierno que no ha podido comenzar a generar nuevas fuertes de trabajo para que esos jóvenes se inserten, los que salen del terciario de la universidad se inserten en la gama laboral, es un gobierno que ha fracasado absolutamente con su política de gobierno. Diputada, gracias por venir. Gracias a ustedes por permitirme estar acá como siempre. Ha sido muy atento. La diputada Débora Bracamonte, candidata, periodo más en la legislatura, en el marco del Frente Juntos por Jujuy, que encabeza el senador Guillermo Esnope. Que tenga un gran fin de semana. Chao.